¿Realmente es posible tratar la caída del cabello sin tratamientos costosos? Pues bueno, vamos a hablar acerca de eso en este video. ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida. Soy la doctora Sandy Dueñas, soy médico estético y anti-envejecimiento funcional. Y es chistoso, pero sí puede ser posible. Y te voy a explicar ahorita cómo podemos tratar esa caída del cabello. Yo sé que no solamente es cuestión de hombres, porque la mayoría de las personas que vienen por cuestiones de caída de cabello son hombres. Pero las mujeres también llegamos a presentar ese tipo de padecimientos. Y es importante que sepas que sí podemos hacerlo sin hacerse o someterse a tratamientos costosos. Obviamente, pues te voy a estar mencionando todo un proceso. Primero, ¿por qué puede haber una caída de cabello? Después, ¿qué tipo de cosas podrían exacerbar esta caída de cabello? Después, ¿qué tipo de remedios, porque sí son remedios, pero que ya cada vez tienen más evidencia científica, podemos hacer directo en nuestro cabello para tratarlo en casa? ¿Y qué tipo de alimentos vamos a agregar? Sumado a qué hábitos tenemos que cambiar para mejorar la calidad del cabello y mejorar la calidad del crecimiento de tu cabello. O incluso, pasa que se van haciendo cada vez más delgaditos, se van miniaturizando ese folículo. Tenemos que mejorar ese grosor del folículo para permitir que tu cabello se vea muy bien. También vale la pena que sepas que el cabello no es cuestión de una semana. El cabello no es cuestión de que vayas a ver un resultado a las tres semanas. No es así, es un proceso muy largo. Tienes que tener paciencia, tienes que ser constante. Yo creo que eso es lo más importante, ser constante. ¿Por qué? Porque incluso en los tratamientos, porque sí, también hacemos tratamientos, pero esos tratamientos también requieren de mucho tiempo. Entonces, esto, que es un tratamiento un poquito más progresivo, pues sí requiere de tu paciencia y de saber que va a funcionar, pero que solamente tienes que darle tiempo al folículo para que en la siguiente fase de crecimiento, pues pueda proyectar ahora sí que su mejor versión de folículo, ¿no? Así como, dormí bastante bien y ya el otro día me despierto con toda la actitud, así los folículos. Las fases del folículo son tres. Primero está la anágena, la catágena y la telógena. La fase anágena es la más larga. Esa normalmente dura de dos, ocho años, siete años. Se ha visto que hasta diez años. Está la fase catágena, que dura semanas. La fase telógena, que también dura varias semanas. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Pues bueno, hay fases donde está creciendo el cabellito o el vellito. Hay fases donde está de reposo. Y hay fases donde no hay nada y está preparándose el folículo para la siguiente fase anágena. Entonces, nosotros tenemos, como les mencioné, que permitir que el folículo tenga una adecuada nutrición para las tres fases. Independientemente de que haya o no haya en ese momento vello o cabello. Para que entonces la siguiente fase sea una fase buena. En este caso, la que más nos conviene aquí es la anágena, porque es una fase de crecimiento. Entonces, ¿qué es lo que ocasiona? Que tengamos una disminución de la fase anágena, que se nos pause la fase anágena y que se vaya directo a la catágena o que se vaya directo a la telógena o que se vaya miniaturizando este vellito o este cabello. Primero puede ser los cambios hormonales. Ok, hay cambios hormonales en las mujeres y en los hombres que pueden condicionar eso. Normalmente pasa que a lo mejor viene después de un cambio muy abrupto hormonal, un embarazo, menopausia sobre todo, que ocasiona afección de nuestro folículo a raíz de un suministro diferente de hormonas. Puede ser también el hecho de incrementarse en el cuerpo hormonas andrógenas, como pasa mucho con las pacientes de síndrome de vario poliquístico, que estas pacientes tienen andrógenos más circulando en su cuerpo y que ocasionan que haya pérdida de cabello a raíz de que esta hormona, que es la DHT, que es la que está ocasionando que este folículo esté más inflamado y que no tenga como esa nutrición adecuada y por lo tanto que se vaya disminuyendo en tamaño y que vaya cayéndose el cabello. Este síndrome de vario poliquístico, por ejemplo, sí ocasiona no solamente cambios en caída del cabello, sino otro tipo de sintomatologías. Pero sí es importante encerrar todo esto en cambios hormonales. Esto sí puede ocasionarte que tengas caída del cabello. Si tienes caída del cabello, y sobre todo si eres mujer, tienes que revisarlo de esa forma. Si eres hombre, normalmente la más común es la alopecia androgénica, que tiene que ver, sí, con hormonas, pero con un padecimiento que normalmente se conoce como genético. Digo normalmente porque sí genéticamente se considera un gen dominante y la mayoría de las veces nos llegan a presentar hijos de papás que tuvieron alopecia, ¿no? Yo intento fomentar en las personas que todo este envejecimiento puede propiciarse exactamente igual si estás acostumbrado a los mismos hábitos mentales, a los mismos hábitos emocionales, a los mismos hábitos de alimentación y a los mismos hábitos de sedentarismo. Si estás acostumbrado a eso, ten por seguro que vas para allá. Ten por seguro. Pero si no, ya estás haciendo cambios en tu vida y te estás adueñando de tu belleza, ten por seguro que esa línea la puedes cambiar hacia otro lado. Entonces no te hagas como víctima de tu genética con respecto a la alopecia. Si bien es un gen que ya ha estado estudiado, actualmente cada vez sale más información de que los genes no hacen que nosotros tengamos enfermedades del todo. De que si mi abuelita tuvo diabetes, yo también. No, no, no. Ahorita llegamos a un punto en el que sabemos que nosotros somos responsables de eso. Otra cosa que también puede ocasionarnos la caída del cabello es que también utilicemos remedios naturales que no tienen evidencia científica que pueden ocasionarnos más inflamación. Eso lo menciono en especial porque sí he visto cuántas cosas se ponen en el cabello, muchísimas cosas que pueden ocasionar que haya caída del cabello. No es en especial la principal causa, la verdad es que es mínima, pero sí puede ser a factores que condicionen eso. Otro de los factores tiene que ver con la atracción. Pasa mucho con las niñas, sobre todo que en la escuela les hacen una coleta que está así de lo más apretado que te imagines o que están acostumbradas a esta parte de atrás jalarla muchísimo y esa atracción sí puede ocasionar a que haya caída del cabello y que entonces por lo tanto ahí la atracción esté ocasionando este efecto. Otra de las cosas que podemos encontrar son los medicamentos. Hay medicamentos e incluso vitaminas que pueden predisponer a la caída del cabello, antidepresivos, tenemos sustancias que incluso no sabías que te pueden ocasionar eso a ti porque a fulanito no se lo causó. Pues bueno, todo eso se tiene que estudiar como parte de los factores que pueden ocasionarte eso. Otra cosa son los malos hábitos de cuidado de cabello. Y este también es uno de los factores más pequeños con respecto a la caída del cabello. ¿Por qué? Pues porque bueno, en general el hecho de lavar el cabello más o menos no tiene tanta evidencia científica. Si no sabes todavía cuándo, cada cuándo lavar tu cabello, tu tipo de cabello, te voy a dejar aquí el video que tenemos respecto a dependiendo qué tipo de cabello, cuántas veces te puedes lavar el cabello a la semana o si lo puedes hacer diario o si lo puedes hacer un día sí, un día no, ahí te lo voy a dejar. Y hasta ahorita solamente hay esa evidencia científica que habla respecto a hábitos de lavado del cabello que pueden afectar y que pueden llegar a ocasionar caída. ¿Y el último qué es el envejecimiento? El envejecimiento también tiene una afección de los folículos como tal. No solamente envejece nuestra piel, no solamente tenemos arruguitas, sino también envejece nuestro folículo y envejece nuestro cabello. Entonces de ahí que nuestras células madre no estén de la misma calidad, los factores de crecimiento segregados no son los mismos y por lo tanto el crecimiento del cabello se puede hacer más lento y al mismo tiempo pues tenemos una menor calidad del cabello, una menor calidad de folículo y puede también haber caída. Ahora ya que expliqué qué puede ser y ya relacionaste todos tus factores, vamos a los remedios que sí puedes hacer caseros, que puede ser directamente en tu cabello y después te voy a decir qué puedes comer para poder disminuir esa caída del cabello. Pero empecemos. En tema de colocación tópica se pueden hacer mascarillas. Ahorita ya hay evidencia científica de que ciertos aceites o ciertas sustancias tienen efectos positivos colocados en el cabello. A diferencia de la piel que todavía anda ahí por ahí medio diciendo si pueden funcionar o no los aceites sino sustancias que no estén dermatológicamente como aceptadas o probadas, aquí ya hay evidencia científica. Tres de estos aceites se pueden masajear en el cuero cabelludo y nos pueden traer efectos muy lindos. Uno de ellos es el aceite de coco. El aceite de coco sí mejora la hidratación y sí se ha visto que puede disminuir la caída del cabello. Eso se puede hacer, puede ser un masajito muy suavecito con tus lechos ungueales como se dice en medicina y estar masajeando de forma constante un ratito unos 15 minutitos lo puedes hacer 30 minutos para poder estimular todo y aparte también relajar los músculos del cráneo que es una maravilla y que el hecho de relajarlos también permite que tengas una mejor circulación. Otro aceite es el aceite de argan. Aceite de argan sí tiene evidencia científica. El aceite de argan va a mejorar mucho el cabello, va a disminuir la inflamación y pues por lo tanto al disminuir la inflamación vamos a tener un folículo que se encuentre con un sistema inmune bastante bien regulado y que a raíz de un sistema inmune bien regulado pasamos al área de renovación en donde estamos construyendo un vello o un cabello de adecuada calidad. De ahí pasamos al aceite de ricino. El aceite de ricino también tiene evidencia científica de mejorar la calidad del cabello, de disminuir la inflamación y por lo tanto si disminuimos la inflamación mejoramos el crecimiento del cabello. Eso lo puedes hacer igual con masajito. Si llegas a sentir que está muy frío puedes ponerlo tibiecito un poquito y lo puedes poner directo en el cuero cabelludo. Si quieres extender no lo puedes extender pero en el cuero cabelludo es una excelente idea para mejorar como toda esa nutrición que puedes tener en los folículos pilosos. Y sí hay evidencia científica relacionada con aceites. Anteriormente pues se pensaba que no y ahorita ya hay evidencia científica. Pasamos a lo que podemos colocar no solo en el cuero cabelludo sino en todo el cabello. Eso en mi experiencia también y es la mascarilla con aceite de olivo. La mascarilla con aceite de olivo ¡Wow! Que si quieres hacerlo con aceite de coco no está mal también. Muy bien. Pero el aceite de olivo tiene el ácido oleico que va a ayudarte mucho a mantener hidratado y acondicionado el cabello y aparte tiene vitamina E. Y la vitamina E como ya lo he mencionado tiene propiedades regenerativas y también tiene propiedades contra protección de rayos UV. No porque tenga propiedades protección UV te pongas el aceite y te vayas al sol. No, no hagas eso. No sé exactamente si lleguemos a ocasionar una fritura por ahí no es así. Lo ideal es que el cabello absorba estas vitaminas absorba estas propiedades estos ácidos grasos y que ya después del lavado puedas tener el efecto bonito de tu cabello. Y lo digo por experiencia porque yo soy de las que utiliza esa mascarilla y se la coloca toda la noche y al otro día se lava el cabello y queda hermoso. En serio queda muy bonito. Sobre todo para las puntas abiertas que la verdad es que sí he visto que mejora mucho la hidratación y sí, efectivamente si lo haces como un hábito de hacerlo dos veces por semana está bastante bien. La siguiente es la infusión de romero. Lo que puedes hacer es que las hojitas de romero las pongas a hervir y ya que las pones a hervir entonces el agua ya tibiecita te la puedes colocar en el cabello y eso te va a traer wow, cosas impresionantes. El romero incluso también se recomendaba mucho anteriormente y eso me tocó que las abuelitas hasta mi mamá y todo para disminuir el acné porque tiene propiedades antimicrobianas y antiinflamatorias. Está increíble que te puedas colocar esta infusión de romero en tu casa para mejorar la calidad de tu cabello y para disminuir la caída del cabello. Y de allí pasamos a la aloe vera. El aloe vera wow, wow, wow. Si no has experimentado colocarte aloe vera o sea directo porque yo sí no he experimentado de que quitaba el aloe vera justamente y me la ponía en el cabello te hidrata te suaviza y es una espectacular mascarilla para la nutrición. El aloe vera tiene propiedades en el intestino cuando tú la comes de regular el microbioma intestinal. Entonces el hecho de colocarla en el cabello la verdad es que me parece una excelente excelente alternativa y herramienta natural. Te la puedes colocar unos 30 minutos y ya te la puedes retirar lavando tu cabello con agua tibia. Recuerda que tampoco excedamos aquí con temperaturas. Y bueno vamos a la parte de nutrición. Ya hice algo por fuera ahora ¿qué hago por dentro? Por dentro lo que puedes hacer es empezar con el consumo de estos alimentos. El primer alimento es que yo creo que lo mencionan todos es el aguacate. El aguacate es rico en omega 3 y nos va a proporcionar aceites que van a ser antiinflamatorios por lo que vamos a disminuir la inflamación del folículo. El siguiente es el salmón. El salmón aparte de omega 3 dependiendo claro el salmón de donde lo consumas pues hay salmón de piscifactoría que tiene menos contenido de estos omegas o menos calidad en sus aceites. Ideal un salmón salvaje que pues sepas de su procedencia ¿no? Y que sea alimentado de una adecuada forma. Y también tiene vitamina D y la vitamina D pues es prácticamente una hormona que mejora la calidad de todo de la piel del sistema inmune del folículo como tal y es antiinflamatorio también. Pasamos ahí hacia el huevo tiene biotina tiene zinc tiene calcio también tiene proteínas que van a ayudar a disminuir la caída del cabello. Pasamos a las famosísimas nueces de nuevo aparecen aquí las nueces tienen ácidos grasos tienen vitamina E tienen biotina también entonces también nos van a ayudar. Otro de ellos son las espinacas son ricos en vitamina K también tienen fibra K que eso podría ayudar a regular tu microbioma y el microbioma intestinal regulado pues va a ayudar a todos los microbiomas del cuerpo. También tiene hierro vitamina A vitamina C y tienen ácido fólico. También están las zanahorias ok betacarotenos vitamina A la vitamina A va a ayudar a hidratación aparte primero hidratación a regeneración pero también va a ayudar a la regulación de la producción de sebo y pues eso va a ayudarnos mucho al folículo justamente para que no haya una producción exacerbada y que pueda entonces poco a poco ir mejorando la salud de nuestro folículo piloso. La avena tiene zinc hierro vitamina B que van a promover que haya mejor crecimiento del cabello y la avena también la puedes integrar está genial porque en la mañana la puedes colocar todos los días obviamente dependiendo de la tolerancia y la puedes añadir porque aparte es un excelente alimento saciador. Otro alimento que a mí me encanta y que lo puedes acompañar con la avena en las mañanas es la fresa la fresa tiene vitamina C y la vitamina C va a ayudarte a la síntesis de colágeno recuerda que todo esto son tejidos entonces es la proteína más abundante de todo el cuerpo entonces sí podría ayudar al crecimiento del cabello. Otra de las cosas que puede ayudar es el yogurt yo no estoy tan a favor del yogurt aclaro porque es un producto lácteo pero sí se ha visto que el yogurt tiene vitamina B5 y la vitamina B5 el ácido pantoténico nos va a ayudar mucho a la dermis en general. La vitamina B5 del yogurt que aclaro me gusta más un yogurt que no tenga azúcar y de preferencia el griego que es el que normalmente tiene más cantidad de probióticos y los probióticos van a mejorar la salud del fólico y de todo el cuerpo en general tiene ácido pantoténico que es la vitamina B5 esta vitamina B5 de hecho es pantoténico o sea así como tipo pantene no sé si como relacionan eso eso aumenta la producción de ácidos grasos lo que mejora en general todo el sistema o el ecosistema donde se encuentra el folículo promueve la regeneración y por lo tanto un crecimiento adecuado del cabello eso es muy buena idea hay otras formas de adquirir el ácido pantoténico también se puede adquirir por suplementación pero bueno el yogurt griego es una fuente buena de vitamina B5 y por último están las lentejas las lentejas son lo máximo hierro, zinc nos van a permitir que tengamos un cuero cabelludo saludable los minerales son excelentes como antioxidantes entonces es bueno tener antioxidantes porque si tenemos sustancias oxidantes ejemplo si de repente te fuiste un día a comer plátano macho frito y esa fritura tenía aceite recalentado tienes más oxidantes en el cuerpo y cuando colocas antioxidantes entonces disminuyes esta cantidad de radicales libres que también afectan al folículo entonces hay que bajar esa cantidad de radicales libres y tener más antioxidantes para permitir que todo esté desinflamado y que entonces el folículo se pueda encontrar en un medio adecuado para entonces crecer y aumentar esa cantidad de sustancias positivas para que se vaya engrosando ahora ya hablamos acerca de los alimentos que vas a integrar pero hay una parte muy importante muy muy importante que son las emociones las emociones juegan un papel fundamental en todo tu cuerpo no solamente en la piel no solamente en el cabello sino en todo tu cuerpo y existen tres padecimientos en especial que están muy relacionados con la caída de cabello primero es el efluvio telógeno esto lo que hace es que hace que te detengas en una fase que no es una fase de crecimiento o sea no es la fase anágena te detienes en esa fase dura más tiempo y por lo tanto vas a ver que no tienes cabello este folículo sigue ahí está ahí a la espera de que se vuelva a reactivar esta fase anágena pero está ocasionada sobre todo por temas emocionales también hay efluvios por temas hormonales por enfermedades previas por cierto tipo de bichos cierto tipo de gripas y esto puede ser transitorio puede llegar a durar seis meses puede llegar a durar tres meses obviamente pues de ahí depende de ti el que tengas una buena alimentación y buenos hábitos mentales para que este ciclo pase de lo más rápido posible a la fase de crecimiento la siguiente es la tricotilomanía este padecimiento se caracteriza porque la persona por estrés por ansiedad por lo que sea empieza a arrancarse el cabello este padecimiento hay que tratarlo sobre todo con psicología o psiquiatría algo que yo he visto que funciona mucho es la hipnosis clínica a lo mejor y las personas no tienen tanto conocimiento de esto pero la hipnosis clínica si quita ese hábito de raíz desde la parte del subconsciente para permitir que no hagas eso aun cuando tengas esos estímulos de estrés vaya si es importante que los estímulos de estrés los sepamos sobrellevar mejor para entonces manejar el estrés de otra forma y no tener ese tipo de arranques que puedan hacer que perdamos el cabello y que tengamos caída de cabello y la otra que es la alopeciariata la alopeciariata quiere decir que el cuerpo su sistema inmuno se puso en contra del folículo y daño del folículo esto está ocasionado por alteraciones del sistema inmune que muchas personas dirán es que puede llegar a ser un poco genético pueden ser muchas cosas pero la parte emocional sin duda es algo de lo que más puede repercutir en el folículo entonces hay que ver cuál es la raíz de esa qué padecimiento se está llevando ansiedad depresión muchas cosas estarlo llevando con expertos que lleven esa parte mental contigo de la manita y ver qué está ocasionando eso para pues bueno disminuir ese tipo de padecimientos que en general hay medicamentos que se pueden utilizar desde el principio para que no haya una pérdida completa como haya una pérdida universal y ya desde ahí podemos empezar a ver un aumento de crecimiento de los folículos que todavía no han sido totalmente destruidos entonces a eso sí vale la pena que se trata de inicio por si acaso conoce alguna persona que tenga hoyos o así es importante que acudan directamente ahí con dermatólogo para poder tratar pero es un padecimiento emocional que hay que estarlo tratando mucho desde la parte emocional del paciente ahora vamos con los hábitos que puedes ya implementar para mejorar esto primero una alimentación equilibrada como lo mencioné y puedes agregar estos alimentos que te acabo de decir para disminuir la caída del cabello indispensable la segunda ejercicio el ejercicio tiene evidencia científica de prevenir la caída de cabello todas las personitas que andan por ahí comiendo mal y no haciendo ejercicio tienen mucha más predisposición a caída de cabello si tú haces ejercicio vas a mejorar vas a mejorar muchísimo y vas a aumentar ese crecimiento de cabello ¿por qué? porque hay más factores de crecimiento circulando hay más hormonas reguladas circulando entonces haz ejercicio para poder disminuir esa caída de cabello es necesario hacerlo tercero utiliza shampoos de sustancias que puedan aumentar tu crecimiento de cabello ya hay evidencia científica de muchas sustancias como por ejemplo el minoxidil que sí funciona con ciertos porcentajes en especial para aumentar lo que tienen que usarse todos los días para poder ver mejora en un periodo de mediano plazo o largo plazo tienes que ser muy disciplinado para realmente ver resultados con estas sustancias y al mismo tiempo que mejoraste tu alimentación disminuiste los alimentos inflamatorios agregaste los que te mencioné e hiciste ejercicio el siguiente es la suplementación hay suplementación que nos puede más bien es complementación que nos puede añadir muchísimo más para desinflamar incluso minerales incluso superóxido vitamina D omega 3 que nos va a sumar para disminuir la inflamación del folículo y por lo tanto que este crezca no es algo que diga yo no ya hay evidencia científica que puede mejorar muchísimo la caída del cabello y que va a hacer que nuestro folículo entonces trabaje mucho mejor y el siguiente es que hay tratamientos económicos que se pueden hacer como por ejemplo la terapia fotodinámica que es una luz que va a disminuir la inflamación esas luces que pueden ser por medio de gorras o por medio de cepillos si funcionan el mecanismo de acción es disminuir la inflamación para que el folículo entonces tenga un medio adecuado para no estarse miniaturizando entonces si es una excelente idea lo puedes aplicar y realmente no son tratamientos costosos con los que puedes ir mejorando la calidad del cabello tienes que saber que esto es absolutamente posible que es un poquito lento pero que es posible y que no te esperes porque es que la mayoría de las personas dicen ay ya que se me cae el cabello después me pongo un implante no no hagas eso tienes unos folículos miniaturizados trátalos como oro así de no 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 es que mis folículos sí porque esos folículos depende de ti el hecho de que aumenten su grosor y de que tu cabello se siga manteniendo no lo veas así como así en serio hazme caso si tú haces esto que te estoy diciendo porque esto es con evidencia científica tú vas a tener una mejor calidad de cabello vas a disminuir tu caída de cabello hay ciertos síntomas y signos que se ven y el paciente los grita pero aún así tenemos que hacer estos estudios para darnos cuenta que está alterado en las hormonas o que está alterado para poder entonces eliminar ese factor y continuar con hábitos diarios que van a permitir que tu cabello se encuentre en adecuada salud y pues bueno eso fue todo por el video déjanos aquí abajo tus comentarios dale like si te gustó este video y compártelo a la persona que más lo necesite compártelo a la persona que sigue creyendo que es mejor ponerse un implante ¿no? hasta que se te caiga el cabello no, 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 no compártelo para que pueda ver que realmente puede ser dueño o dueña de su belleza y que se haga responsable de su estética porque lo puede hacer la genética ahorita de cada vez va a ir reduciendo en importancia es muy importante que sepas que tú puedes hacer lo posible para tener la estética que tú realmente quieres muchísimas, muchísimas gracias te dejo nuestro Instagram arroba sandiduena arroba clínica duenatubelleza nuestra página web www.duenatubelleza.com muchísimas, muchísimas gracias y nos estamos viendo en otro video adiós y nos vemos